Buenas tardes compañeros y compañeras diputados. El presente dictamen contiene decreto para declarar el 9 de febrero de cada año como el Día Nacional del Odontólogo. La odontología, especialidad médica que se encarga del diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades del aparato estomatonático. Esto incluye los dientes, la encía, la lengua, el paladar, la mucosa oral, las glándulas salivales y otras estructuras anatómicas implicadas como los labios, amígdalas, orofaringe y la articulación de temporomandibular con sus respectivas especialidades y disciplinas. La profesión de los odontólogos ofrece la oportunidad de brindar servicios de calidad a la población por medio de la ortodoncia, los implantes y los tratamientos estéticos, mismos que pueden lograr una detección a tiempo y un tratamiento adecuado de los padecimientos existentes. Hoy en día, las enfermedades bucodentales figuran entre las afecciones crónicas más comunes. El 90% de la población mundial corre el riesgo de sufrir algún tipo de trastorno oral, desde la caries o la periodontitis hasta la pérdida de dientes o el cáncer oral. En la Declaración Política de las Naciones Unidas sobre Enfermedades No Transmisibles, se reconoce que las enfermedades bucodentales comparten los mismos factores de riesgo que las principales enfermedades crónicas mortales y que es menester utilizar un enfoque común para hacer frente a los problemas a los que la población mundial se enfrentará en los años venideros. El Día Nacional de Odontólogos ofrece a la Comunidad Odontológica y de Salud Bucodental una plataforma para emprender acciones y contribuir a reducir las patologías bucales. Trabajando juntos, sumando esfuerzos, lograremos prevenir la epidemia de caries, enfermedades de la encía y pérdida de dientes y ayudar a nuestra comunidad a mantener una dentición adecuada a lo largo de toda la vida. Con la aprobación del dictamen, no sólo se reconoce la labor del cirujano dentista, como el maestro Enrique Aguilar Gutiérrez, sino que también se reconoce la dedicación y el compromiso continuo de aquellos que presentan su servicio en las instituciones públicas con muchas limitaciones económicas, de equipo, de instrumental y de material. Tema que hemos manifestado en múltiples ocasiones en esta tribuna. Por lo que hoy, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática no sólo se limita a emitir un voto favorable, sino que vemos oportuno hacer un llamado a la Secretaría de Salud para reforzar los programas odontológicos. Necesitamos una prevención llevada más a fondo, no nada más la aplicación de flúor o la realización de brigadas esporádicas en comunidades. Necesitamos la implementación de una política real de prevención de enfermedades bucodentales. De igual forma, solicitar al ámbito privado y educativo que en la medida de sus posibilidades, coadyuven a lograr una cultura de prevención. Por lo anterior, los diputados del Partido de la Revolución Democrática emitiremos nuestro voto a favor del presente dictamen. ¿Es cuánto, señor presidente?